No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas, tomarnos riesgos musicales, ni qué va a opinar nadie, sino que creemos en lo de nosotros. Sabemos dar lo que es la innovación sin perder nuestra esencia urbana. La tiradera es un deporte. Y yo soy el mejor deportista en él. Me siento imparable. Cuando siguen mis pasos, el mejor de todos los tiempos ya salió pa' aquí me voy a quedar. Que todos tiren pa'lante. Camino en la cima del mundo. Y yo no voy a apoyar. Voy de frente con toda mi gente. A ver quién va a caer. A mi toque sigo de pie. El mejor de todos los tiempos. Come on. Cada año te demuestro que supero todos mis retos. Soy la definición de un artista completo. Me he ganado el respeto. Cada año tengo que lidiar con estos lambones. El complejo de aquellos lambones. Y total que carajo con poni siempre están dando opiniones. Pero si no te dudara, no me escuchara, no me buscaras si yo no te interesara. No, verdad que no sacaría el tiempo y te metieras a mi página y me criticara. El odio tuyo que impide si el mundo entero me sigue. Oye bien que no se te olvide que yo soy el máximo líder. Aquí me voy a quedar. Que todos tiren pa'lante. Camino en la cima del mundo. Y yo no voy a apoyar. Voy de frente con toda mi gente. A ver quién va a caer. Admito que sigo de pie. No existe quien cae en el grito de la verdad. El mundo bien sabemos quién tiene la autoridad. Déjame si siguen cada canción. Generación trajera. Si más difícil es lo que es la evolución. Así mantengo la posición. Con lo que me cae aquí antes. Tú piensas desafiarme. El primero soy un pejante. Es que paren. Es rodearme. Lo real que te escribe lo límite de mí. Tú lo cantas pero yo lo hago. Y soy el original, tú eres Rims. Bienvenido a mundial. El renacer del fin. Aquí me voy a quedar. Que todos tiren pa'lante. Camino en la cima del mundo. Y yo no voy a aportar. Voy de frente con toda mi gente. A ver quién va a caer. Has visto que sigo de pie.